En esos momentos en que todo me puede estar En esos momentos en que no es fácil seguir Cuando quiero sentirte, saberte a mi lado Pues a veces me siento muy desanimada En esos momentos cuando todo se mueve En esos momentos en que ni yo a mí Tan cierto, pues no solo en las fueras Yo debo seguirte, no solo Si creo que lo puedo hacer Cuando llueve o cuando ría Te debo hacer fiel de ver De noche o de día Te debo creer No es fácil hacerlo Necesito de ti Yo sola no puedo, no, no puedo sin ti Te necesito para poder seguir Te necesito para vivir Solo tú puedes vencer mi soledad ¡Gracias! 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 Seguir te necesito para vivir, solo tú puedes vencer y poder dar. Sé que me escuchas, que tú me consuelas y que me sufres. Sé que Jesús, tú vas junto a mí. 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 En esos momentos en que ni yo a mí me marchando. Pues no solo en las buenas yo debo seguirte. Sé que Jesús, tú vas junto a mí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.